Tim, chéquense nada más y lo prometido es deuda. Les platicaba que si llegábamos al millón de seguidores en TikTok íbamos a subir un video con un águila arpía que me lo han pedido muchísimo. Y aquí está, me encuentro con Alejandro. Alejandro es un macho de águila arpía. Y vean el tamaño, imagínense las hembras de qué tamaño son. Recuerden que las hembras son más grandes que los machos. Tim, es un sueño para mí estar el día de hoy aquí con él y platicándoles un poco de su especie a todos ustedes. No me queda más que decirles que aprendamos de la fauna. Ayúdenos a cuidarlas y les dejo aquí el Instagram de World Beard Sanctuary perdón mi inglés, el santuario mundial de las aves y de mi amigo Daniel para que vayan a apoyar y chequen toda la labor que hacen en la conservación.